En el monte de los olivos, él pisará y en ese momento todo cambiará En el monte de los olivos, él pisará y en ese momento todo cambiará Y dirán, ahí viene el león, ahí viene el cordero Y dirán, ahí viene el león, ahí viene el cordero Y dirán, ahí viene el león, ahí viene el cordero Y dirán, ahí viene el león, ahí viene el cordero En el monte de los olivos, tú pisarás y en ese momento todo cambiará Ahí viene el león, ahí viene el cordero Ahí viene el león, ahí viene el cordero Cázalo, ahí viene el león Ahí viene el león Ahí viene el cordero Ahí viene el león Rogido en este lugar Ahí viene el cordero Y dirán, ahí viene el cordero Sus ojos con llama de fuego Él volverá En su boca una espada afilada Él regresará Sus vencidos con matos de sangre Él volverá Y en su muslo es escrito Él gobernará Sus ojos con llama de fuego Él volverá En su boca una espada afilada Él regresará Sus vestiduras manchadas con sangre Nos conquistará Y en su muslo es escrito Ahí viene el león Ahí viene el cordero Ahí viene el león Ahí viene el león Ahí viene el león Ahí viene el cordero Ahí viene el león Sus ojos con llamas de fuego Él volverá Él volverá En su boca una espada afilada Él regresará Él regresará Él regresará Sus vestiduras manchadas con sangre Nos gobernará Y en su muslo es escrito Rey de la espada afilada Rey de reyes Señor del centro Ahí viene el león Ahí viene el cordero Ahí viene el león Regresará Ahí viene el león Ahí viene el cordero Ahí viene el león Ahí viene el león Ahí viene el león Ahí viene el león Ahí viene el cordero Ahí viene el león Ahí viene el león Ahí viene el león Ahí viene el cordero Ahí viene el león Ahí viene el león Ahí viene el león Gracias por ver el video.